Hola que tal chicas, si tu no me conoces yo soy Pabla Jiménez y te invito a ver un nuevo video Pues si chicas en este video les voy a estar narrando porque pues ustedes me pidieron que porque no hablo y tienen una petición y bueno pues tuve unas fallitas de audio pero pues ya saben que lo importante aquí pues es el material y pues espero que les haya gustado Ok y bueno yo ya tengo mis ojos preparados ya con una prebase muy clara para que pues se noten más los colores en este video voy a narrar pues lo que vaya poniendo voy a utilizar esta paleta de princesa azteca y vamos a agarrar el tono azul evidentemente pues lo voy a esparcir por todo el párpado que a mi no me gusta poner mi base, preparar todo mi rostro porque pues hay veces que luego las sombras son muy polvosas y pues te arruinan ya toda la base y pues tienes que volver a borrarla así que yo siempre hago primero los ojos cuando eso se trata de sombra ok después voy a ir con el siguiente color es de la paleta nude es una de esas pequeñitas y pues vienen estos colores y voy a poner este con una brocha un poquito más chiquita para que tenga más precisión pues ya no la vamos a esparcir tanto hacia arriba ya vamos a ir midiendo como que arriba del párpado móvil y vamos a redondear un poquito esto depende de tu ojo si tú lo quieres más redondito porque lo tienes más chiquito pues está bien y si pues lo tienes más grande pues lo puedes rascar ve mis videos sabe que siempre mi hijo está acostado ahí viendo la tele y van a decir lo entretengo ahí pero no la realidad es que pues yo siempre me apuro mucho me apuro a mi quehacer y así para que a la hora de grabar él esté entretenido porque pues no tengo quien me lo cuide así que pues es por esa razón que siempre que grabo está ahí y bueno como ven esta sombra ya está tirando polvito es lo que les decía pero igual si tú sabes que tus sombras que tú tienes no tiran pues igual puedes primero preparar ok ya que tengo la intensidad de mis ojos en otro azul vamos a poner un azul marino que es este igual de la paleta y pues como ven pues si tiene de diferencia ese azul marino y lo voy a poner con una brochita pues más precisa aún y pues solamente lo vamos a poner en el área de la cuenquita tenemos intenso pues se ve medio feo porque está sin difuminar pero pues esto se va a ir componiendo y ahora voy a poner otro tono de azul que es un azul medio moradito y lo vamos a estar poniendo de igual manera ahí en los centros aquí y aquí y vamos a estar redondeando quiero que me comenten aquí abajito si sí les gusta que hable o prefieren que pues yo realice mi maquillaje y pues nada más ustedes vayan siguiendo los pasos y bueno ya que está pues más intenso con el que empezamos con el azul clarito que es este vamos a comenzar vamos a actuar el exceso y vamos a comenzar difuminando poco a poco para que se vean pues las transiciones de colores vamos a poner un delineador de color plata yo tengo este en líquido y igual si no tienes uno así puedes usar corrector dar sombrita y plateada pero pues yo en este caso me voy a ahorrar todo ese proceso vamos a poner en el centro de esta manera una brochita plana así de lenguita de gato vas a ir exparciéndolo como si fuera como en el corrector y lo vas a exparcir así y bueno como pueden ver pues uno te queda más redondo y otro más rasgado o sea como te digo pues no te pueden salir perfecto voy a utilizar la brochita que les había dicho pero le voy a poner un poquito de este verde lo voy a poner aquí y pues se va a mezclar con el tono del azul marino tenemos el delineado vamos a agarrar una toallita húmeda y vamos a quitar todo 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 lo que nos cayó de polvo si es que te cayó si no pues que padre brocha pequeñita vamos a estar poniendo vamos a estar mezclando este color con el moradito perdonen las caras pero pues es inevitable vamos a tapar ya que tenemos lo de abajo poner un tono azul moradito bien este y lo voy a poner en la línea con el delineado plata y la brochita vamos a darle luz aquí vamos a poner las pestañas yo elegí unas dramáticas estas y pues ya las tengo cortaditas y como pueden apreciarlo pues se ve muy muy padre y vamos a darle más intensidad con rimel pueden ser chicas ya pusieron música porque aquí va a haber una fiesta mami tenemos los ojos pues voy a preparar mi rostro rápido chicas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, espero que te haya gustado este video y si fue así te invito a que me des un like, que te suscribas aquí abajito y que te unas a esta familia pequeñita pero con mucho amor y también que actives las notificaciones para que te lleven mis videos así rapidísimo.